El Centromar está situado a solo 200 metros de la playa central de Balneario Camboriú y dispone de piscina cubierta y una sala de juegos con mesas de billar y máquinas recreativas. También ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno buffet con panes y fruta. Las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado. Están decoradas en un estilo contemporáneo, con un diseño minimalista. En el Centromar Hotel no está permitido fumar. El establecimiento se halla a 150 metros del Centro Comercial Atlántico y a 1,5 kilómetros de la estación de autobuses de Balneario Camboriú. El Aeropuerto Internacional Ministro Víctor Conder de Navegantes queda a 16 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.